¿Cómo estamos amigos galleros? Una vez más, otro video nuevo aquí con ustedes. Este, pues aquí sacamos los, los sementales a solear, que vienen siendo los Ghosts Oaxacos. Aquí los sacamos un ratito aquí en el solecito. Les dimos sus vitaminas y aquí están afuerita agarrando el solecito, ¿verdad? Y pues a ver, mira, qué chula de alimonados. Y pues como mucha gente me pregunta, ¿cuáles son mejores? ¿Los alimonados o los retintos? Los dos es la misma cosa. Los dos, están finos los animales. Aquí están para que los miren más, más clarito. Aquí están los, los Mahoney Goals. Los Mahoney Goals. Puro Blue Ribbon aquí, como ven. De estos ya los hemos llevado ahí en el APG Show. Y pues, bonita pluma. Hemos quedado en primer lugar ahí en el, en los Blue Ribbons. En el APG Show. Ahí los que, los que van a los, a los shows ahí. Me llevé dos. Y pues, animalones, ¿eh? Tenemos ahí el certificado del Blue Ribbon y todo eso. Y pues aquí, como ven, este, esta temporada, esto los usamos sobre, a esto los usamos sobre gallinas mitad plumer y mitad caguan. Y les aventamos el gallo gol arriba. ¿Verdad? Y aquí, como ven, aquí están mis claretes, los sementales. Buen trabajo que hicieron en esta temporada. Muy orgulloso de estos sementales, ¿eh? De mis claretes retintos. Y también los alimonados. Son animalones. Ahí, como ven, los sacamos al solecito. Les dimos sus vitaminas. Y los dejamos un ratito ahí, asoleando. Unos 15, 20 minutos allá afuerita. Y pues, ¿qué puedo decir de estos Madigan Clarets? Aquí los tenemos en la gallera y vamos a seguir sacando. Hay que seguir sacando, ¿verdad? Claretes y Goals. Lo mero, mero aquí de la gallera. Las bases, pues. Los Clarets, los Goals y los Lazy. Que no se quedan atrás, amigos. Y pues, sí, como les dije, vamos a mostrar nuevos videos. Vamos a tratar de hacer. Unos dos o tres videos al día. O, ¿cómo ven ustedes, amigos? O nomás quieren uno. A ver, comenten. Díganmelo ustedes, ¿qué piensan? Si quieren ver más videos. O nomás uno al día está bien. O dos, ustedes díganme. Y pues, Akira. Como les dije, los ponemos aquí en el sacatito falso. Y aquí asolearlos un ratito. Esta es mi línea de Mootrins. Que me la regaló mi amigo. Mr. Smith. Que él agarró directamente de Nottingham Harper. De los Mootrins. Y pues. Este es hijo del. Del par que le mostramos en el otro video. Si no lo miraron, vayan a mirarlo. Para que miren qué chula de girazo. ¿Verdad? Y este es lo que deja ese gallo. Y sacamos unas poquitas cruzas con cabeza redonda. Con grey. Y también le sacamos. Como les dije en el otro video. Tengo planeado meterles mitad gol con mitad la seal. Y así es como sacamos. También sacamos. Clareta arriba. Y gallina copetona. Con Cowan. Aquí está uno de mis sementales Cowan. Como ven aquí. Qué lomo se carga este animal. Y aquí está uno de los plumbers. Que me acabó de mandar plumber. Hace un mes. Está pollo todavía. Pero este es el que me mandó plumber. Muy bonito este. Este asilito. Los feos. Están feos. Pero. Hay que darle. Hay que darles amigos. Y aquí está uno de mis gallinas. De la cría. Que usamos nosotros. De mis Cowan. Ahí como ven. De mis Cowan. Ahí viene. Con puntitos blancos. Los pengos. ¿Verdad? Los pengos Cowan. Y pues como les digo. Salgan pintos. O no salgan pintos. Es la misma cosa amigos. Es la misma cosa. La misma línea de Cowan. Pueden salir a limonados. Pueden salir con mucho pinto. Pero lo bueno. Como les digo. La sangre tiene pinto. ¿Verdad? Y aquí está uno de sus hijos. De esa gallina. Que le mostramos ahorita. Ah perdón. Es ese hermano. Es hermano de la gallina. Que le mostramos ahorita. Aquí está uno de los claretes. Que nos quedó. Que lo dejamos para la cría. Para continuar la línea. Y aquí vamos. Vamos a mostrar uno de los asilitos. Que van ahí todavía ahorita. En esta temporada. Están chiquillos todavía. Y pues no estarían. Estos estarían listos. Alrededor de noviembre. A México podemos. Si podemos mandar. Podemos mandar todo el año. Porque tenemos el amigo que manda. Todo el año. Y pues aquí es uno de mis favoritos. Que les quería mostrar. De esta temporada. Aquí estamos mostrando. Un mitad gol. Con mitad plumber. Que volvimos a repetir. Esta cruza. Y me gustó bastante. Que la vamos a seguir repitiendo aquí. Y aquí estamos mostrando. Uno de los. Mitad cabón. Con mitad copetón. Animalazo. ¿Verdad? Y pues muy orgulloso. De estar aquí con ustedes. Otra vez amigos. De poder mostrar. Nuestro trabajo. Nuestro buen trabajo. Este. Siempre estamos muy atentos. A los animalitos. Ahí como ven ustedes. Ahí los ven ustedes. En el carácter. Sus caritas bien rojas. Bien saludables. Y pues. Le echamos ganas. Yo a mis hermanos. ¿Verdad? Yo a mis hermanos. De Guanajuato Farms. Y de Gallos de California. Siempre estamos. 24-7. A los animalitos. Este. Es mucho trabajo. Pero. Pues nos gusta. ¿Verdad? Nos gusta este trabajo. De los animales. Criar los animales. Y todo eso. ¿Verdad amigos? Y aquí estamos mostrando. Un gallazo aquí. Los Golden Monkeys. Aquí como ven. Los Golden Monkeys. Semental de Mr. Smith. Y aquí están los. Los Tappies. Aquí agarrando su comidita. Los mitad y mitad. Y aquí vamos a mostrar. Otra vez. El Cowan. Que les mostramos. Ahorita. Hace. Un par de. Minutos. Y como les dije. Pueden salir pintos. O pueden salir. Alimonados. Pero. Cualquier. Es la misma cosa. No hay. Ninguna diferencia. Nada amigos. Hay en veces que me gustan los pintos. Y a veces hay otro día que me gustan los alimonados. Como les dije. No hay diferencia. No hay diferencia. No hay diferencia. No hay diferencia.